A pesar de que las puertas de la iglesia en este sector se encontraba cerrada, el huracán Iota derribó sus puertas, convirtiéndolo en un refugio para habitantes del sector de Casa Baja. Lisbeth McLean, una de las habitantes de este albergue, nos cuenta cómo es la situación del lugar. Podemos agradecer a Dios, decir que tenemos vida y bueno, la situación es crítica porque tenemos como 16 familias viviendo en este lugar. Los que no tienen cama están durmiendo en el piso o en las sillas. Sobre cómo llegaron al templo, la isleña manifestó. Esa iglesia católica no estaba abierta para nadie. Fue el viento el que abrió la puerta y bueno, el vecino y yo vinimos aquí. Vine con mi familia y luego vinieron diferentes personas. Entonces diferentes familias vinieron para quedarse aquí. Actualmente en dicho albergue, las ayudas humanitarias han llegado sin problema, lo que ha sido un gran alivio para los habitantes de este sector.